Paso base Paso base Con el derecho hacia adelante Delante, dos, tres Atrás, dos, tres Delante, dos, tres Y atrás, dos, tres Si me pongo de perfil Derecho, dos, tres Izquierdo, dos, tres Derecho, izquierdo Vale, o sería también Si lo conteo Largo, corto, corto Largo, corto, corto Largo, corto, corto Largo, corto, corto Vale, segunda base Lateral Largo, corto, corto Largo, corto, corto Largo, corto, corto Y largo, corto, corto Bien Tercer ejercicio Giramos con los derechos hacia adelante Giro, dos y tres Y atrás, dos, tres Solo giro cuando me toque el pie derecho hacia adelante Giro, dos y tres Atrás, dos, tres Y giro, dos y tres Atrás, dos, tres Y giro, dos y tres Atrás, dos, tres Todo seguido 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 2, 3, 1, 2 y 3 y 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Podemos girar con derechos hacia adelante o con izquierdos hacia atrás. Atrás, 2, 3 y voy delante normal, el que gira va hacia del pie que va hacia atrás. Atrás, 2, 3, delante, 2 y 3. Atrás, 2, 3, delante, 2 y 3. Y atrás, 2, 3, delante, 2 y 3. Todo seguido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro, 2, 3. Giro, 2, 3, 1, 2, 3. Y giro, 2, 3 y 1, 2, 3. Vale. Desde los laterales, vuelta de la mujer por dentro y por fuera. O por un lado y por otro lado y por otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Giro por este lado. 1, 2 y 3 y vuelvo. 2 y 3. 1, 2 y 3 y vuelvo. Y ahora giro por el otro lado. 1, 2, 3. Y ahora giro por este lado. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Y nos queda el último ejercicio que sería la caminada. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Delante, 2, 3. Delante, 2, 3. Delante, 2, 3. Atrás, 2, 3. Atrás, 2, 3. Y atrás, 2, 3. 1, 2, 3. Largo, corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Largo, corto, corto. Largo, corto, corto. Podríamos hacer la caminada en lugar de delante hacia atrás, el círculo 1, 2, 3 1, 2 y 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 3 Vale, hasta aquí las preguntas sueltas Vale, vamos a hacer los ejercicios que acabo de ejecutar sola en pareja Y 1, 2, 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 O largo, corto, corto, largo Y largo, corto, corto y largo El hombre sale con derecho En un principio, mujer con izquierda atrás Y luego se invierten los pasos Vale Vamos a hacer salida lateral O sea, el básico desde el lateral 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Lateral 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 Vale Desde el lateral Vamos a hacer ya directamente las vueltas de la mujer A una mano y a otra Lateral Lateral Vale 1, 2 y 3 Por un lado Por el mismo lado Vale Y ahora por el otro lado Por el contrario 1, 2 y 3 Una más 1, 2 y 3 Y 1, 2 y 3 Vale Ahora vamos a hacer los cuatro ejidos cuando el hombre sale con izquierda adelante Solo cuando el hombre sale, perdón, con derecha adelante Solo cuando el hombre sale con el pie que va hacia adelante 1, 2 y 3 Solo giramos en el de delante 1, 2 y 3 Giro Y giramos Vale Ahora Cuando el hombre echa su pie atrás O paso atrás Que sería al izquierdo Solo giraría en ese paso Sale delante normal y gira atrás Delante Y gira atrás Delante Y gira atrás Delante Y gira atrás Y delante Bien Pero ahora podemos hacer una combinación de ambos Cuando le toca el pie de delante El pie derecho Giraría Y cuando le toca el pie izquierdo También giraría Iríamos haciendo de 90 en 90 grados De cuarto en cuarto O que a la pared contigua 1, 2, 3 Girando Girando Delante Y de atrás Vale Delante Gira atrás Delante Y atrás Y a la base Vale Y nos queda el último ejercicio Que sería la caminada La vamos a hacer primero De delante Hacia atrás Y 1, 2, 3 Largo Corto Corto Largo Corto Corto Vaya atrás Largo Corto Corto Largo Corto Corto Largo Y largo Corto Corto Se desaliza De hacer la caminada Circular Lo mismo 1, 2, 3 1, 2, 3 Largo Corto Corto Largo Largo 1, 2, 3 1, 2, 3 3 Y 1, 2, 3 Vale Pues aquí todos los ejercicios En pareja Pequeña colaboración De bares Contrao No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!